La, 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 la... Eres sensacional, eres divina, eres angelical, tu vida ya me pertenece a mí. Porque en mi sueño te concebí. Eres sensacional, sencilla y linda, como un ángel de amor, tu vida ya me pertenece a mí. Porque en mi sueño te concebí. Adoración, tan profundo que siento en mi ser. Es un amor que me brota del alma al cantarlo así. Eres, eres sensacional, eres divina, eres angelical. Tu vida ya me pertenece a mí. Porque en mi sueño te concebí. Yo, 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 yo. Me pertenece a mí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que me brota del alma al cantarlo así Eres, eres sensacional Eres divina, eres angelical Tu vida ya me pertenece a mí Porque en mis sueños Te concebí La, 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 la La, 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 la